La música debe sonar, que todos queremos cantar Un himno que vibre en la tierra hoy Un himno de amor y de paz Abiertas mis manos están Pidiendo que llegue la paz Pidiendo que acabe la guerra ya El odio, el hambre y la paz Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Andemos sin descansar el arte y la danza serán Un medio de unión y fraternidad Podremos el mundo cambiar Todos queremos vivir con paz y solidaridad Distintos e iguales está genial Que reine por fin la igualdad Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor A los demás A los demás